bueno estaba diciendo de comenzó el programa que tenemos un invitado muy especial bueno yo creo que dice que tenemos dos invitados no porque estáis viendo la mesa lo que tenemos aquí no bueno pues sí ibérico 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 bueno pues vamos a presentar como se merece pues al autor de todo esto que estáis viendo en la mesa él es un gran entendido desde pequeño pues ya comenzaba a trabajar con su familia aprendiendo todo este mundo de la cultura del jamón él ha querido muchísima cultura nos la va a contar todo ahora vamos a aprender muchísimo en esta cata porque realmente es como hay que llamarlo no porque cuando estamos desgustando esos sabores que no es en gruy y ahí a la como los pavos no esto es una cata donde vamos a apreciar realmente hasta el arma del jamón del ibérico la verdad es que hay muchas cosas que se le puede sacar se le puede sacar un gran partido a una pata de jamón yo me he quedado de verdad impresionada con todo lo que sabe nuestro querido amigo vamos a llamarlo primero como a él le gusta que le llame que es para que le bienvenido para que le aunque realmente es un hombre como es conocido es francisco benito francés este es un hombre correcto pero si me permite pues se llamar por tu apodo por como a ti te gusta no para que no te sienta a ti como te gusta para que le a mí me gusta toda la vida lo conocido como para que le en realidad para que le de toda la vida porque porque me lo puso mi padre de chiquitillo y en realidad si tú me llamas francisco pues posiblemente no me dé la vuelta por eso mismo tú me puedes llamar como mejor te sientas a francisco mucho y para que la máquina estuvo bueno la verdad que nosotros te conocimos yo quiero introducir un poquito como te conozco porque la verdad es que tú es bueno pues hay muchos cortadores de jamones hay muchos certamen de cortadores de jamones pero persona que me hayan impactado como lo has hecho tú pues solamente tú tengo que decir y bueno pues nos conocimos en una gala de mujeres empresarias de renta fuera para que les voy a hacer ya dos años en el media y con muchas mujeres empresarias fue un evento muy bonito y tú estabas ahí con todo en la mesa con nosotros vital y tengo la ocasión de conocernos de hablar de saber lo que hacía y yo pues me quedé muy impactada y fíjate como en la vida que no hemos vuelto a juntar a vernos y es que bueno yo recuerdo que te había invitado hace tiempo en aquel momento te dije bueno tenemos un estudio de grabación y tal 21 días me hablas y tal pero que has estado súper liado no es que hace muchas cartas privadas también no se cartas privadas vamos a ver principalmente lo lo básico del jamón bueno básico por así decirlo lo que el amor que esconde la vida interior que oculta eso hay que expresarlo eso hay que expresarlo por lo tanto a mí me gusta y siempre un poquito más lo que es educando el subconsciente vale con la cultura del jamón con lo que me cuenta que yo le cuenta al comenzar entonces el jamón tiene vida es un producto natural de grasa natural y la humanidad en la persona en sí también tiene vida también tiene sentimientos porque no podemos coger y realizar y potenciar todos esos matices naturales que esconden por lo tanto me gusta hacer cartas privadas a diferentes climas y hábitats naturales por ejemplo las catitas lo ideal es hacerlas para un cupo de 20 personas porque así se le puede dar a degustar los nueve sabores que esconde el jamón diferentes cortados a favor de la fibra muscular se le puede ofrecer los potenciadores de matices naturales por ejemplo en alta mar en alta mar que estamos hablando estamos hablando que estamos con un clima marino tenemos muchísima oxigenación tenemos muchísimos alitres por lo tanto las sensaciones y emociones a la hora de degustar el jamón es completamente como una montaña rusa como un parque de atracciones nos puede recordar mucho también de recordar que el cerdo está unos años en libertad o sea que eso nos va a recordar también esa vista marina es lo que hacemos con el clima marino es que rompemos todos los esquemas porque rompemos todos los equilibrios y todos los niveles en dulces salados para el paladar y luego por ejemplo en campos de gol en club de tenis la riviera que también hago catas privadas ya estamos hablando que esta zona pues ya empieza a ser la cuna del ibérico ya empezamos a tener la encina el alcohol no que el roble que yo entonces tenemos muchísima muchísima naturaleza de la bellota entonces estamos haciendo una carta completamente diferente al clima y hábitat natural del mismo animal entonces al hacer una carta en el mismo ecosistema y en el mismo clima con lo mismo que se ha alimentado y con lo mismo que el mismo animal vale lo ha olido pues estamos hablando de un nivel y un equilibrio muy lineal y muy armonioso para el paladar entonces completamente estamos por eso que como esconde vida interior el producto cuando te conoces lo que es la cultura que esconde los placeres ocultos las lujurias interiores que esconde eso hay que darlo a conocer así que de recorrer si no puedes cortar un plato completamente y cortarlo solo ya está no yo creo que cada loncha tiene su historia cada loncha tiene su vida cada lucha tiene su recorrido y cada lucha y la verdad que no podemos sentir todos y ustedes de todos ustedes privilegiados porque esta carta es nada más que para todos los que lo estáis viendo para todos los espectadores así que dedicada a todos los que nos siguen y nos ven y bueno pues yo quería también por cómo tú hablas de tú hablas de lo que haces de tu profesión como empresario lo hace con tanto cariño lo hace tan profundo todo transmite tanto que yo era una de las preguntas que yo tengo que hacerle como él ha aprendido a amar su oficio como como comenzaste como tú despiertas un día y dice yo es que mi profesión lo que quiero hacer lo que me gusta y lo que quiero enseñar a todo el mundo no como como todo es precisamente esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla y es que me lo he encontrado no lo he buscado por eso ha sido tan especial porque mi padre conoció hace muchísimos años a bernardo hernández fabricante de la firma gran amante del jamón y gran raza que tiene que ahora la explicaremos también y gracias a que mi padre conoció a bernardo hernández pues mira yo me fui en un principio me fui para tres meses sólo a trabajar a la fábrica vaya y juego para el tema de un poquito aprender los matices los antioxidantes la cultura pero era más teórica y al final empecé a gustar coger el gustito el gustito me pude empezar a ponerme por todo y cada uno de los procesos de la curación y del producto ibérico y me quedé casi diez años ha perdido lo todo de la sabiduría eso estamos hablando que eso es sacrificio empeño es muy duro lo que es el proceso del jamón en sí es muy duro pero lo bonito es que cuando lo aprendes trabajando lo es cuando de verdad lo sientes pero el verdadero amor es cuando ya te coges un cuchillo empieza a descubrirle cosas al jamón de tu obra interior te te hace ofrecer cosas o exponer cosas al comensal que están viendo que tienes que explicarla y ves que son efectivas el verdadero amor es cuando te das cuenta que consigues hablar con el jamón y lo escucha ese es el verdadero amor de verdad porque un producto a mover un producto estrella de la gastronomía española en insula ibérica por algo será no es un producto mudo no puede hablar entonces tú tienes que ser su profeta tú tienes que hablar por algo tendrá el agua cuando la bendice cuando tiene hasta su profeta la verdad que todo esto tiene un gran trabajo tenemos que decir que aunque lo veamos aquí con esa línea que ya le ha dado previamente pero lo ha traído totalmente entero pero por no alargar mucho todo el proceso la verdad es que lleva ya detrás pues un trabajo no hasta llegar como lo estamos viendo limpio no como estamos viendo que le ha quitado todo el exterior nos va a contar las partes del jamón y lo vemos aquí algunos platos ya demostrativos que luego vamos a leer un poquito la teoría la estamos ahora pero luego mueve la práctica que es lo que a mí me gusta lo más interesante pero sí que veo por ejemplo y aquí estoy apreciando porque las dejado hay muy abierto muy limpio y vemos esas manchitas que a muchas personas pues dice a pues tiene manchitas blancas no sé qué esto es esto me puedo fiar porque esto sí es ibérico que el cerdo el cochino ha comido bellota no explícame no sé si realmente es un muro no lo es como es este tema esa es la teoría que todo el mundo dice que vamos a ver en parte quiere son signos de calidad de calidad el por qué tiene muchísimos muchísimas pautas y muchísimos por qué te explico principalmente es un cristal de tirosina que se le llama vale y es aminoácido cristalizado y calcificación vamos a ver quiere decir que porque el animal ha tenido una vida criado en libertad ha sumo campeado por lo tanto esa agujeta se ha convertido en proteína que tiene calcio del mismo animal del mismo hueso que tiene el animal que también ha absorbido la sal idónea que necesita el producto y sobre todo que somos muy buenos fabricantes en bernardo hernández y ni más ni menos que hemos tratado al marrano como se merece hasta sus últimos días ha estado en paz y armonía por lo tanto el ph no lo ha tenido alterado y se convierte en calidad que a ella cuando está aportando además hemos estado viendo cómo salía el omega 3 no que lo ha decidido muy bien que estaba en su punto perfecto no y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo te tengo que decir que yo te agradezco mucho que esté soy aquí que hayan venido expresamente por justamente ahora que estamos previo a la navidad y bueno y todo el año pero es que precisamente en esta época no que estáis desbordado de trabajo y que se llama muchísimo que lo visto yo como estaba aquí hablando y te llama y tal y no te deja no te deja el teléfono sonido para de sonar eso también es porque sería un buen trato al cliente un buen servicio y una buena calidad con una curación idónea con una buena selección el amor tiene anécdota que contarnos de que se haya ocurrido con cada lucha de cada lucha de jamón es una caricia por ejemplo para el alma de la persona que él está completamente haciendo la cata o le está llenando el paladar de alegría pero si una que se me ha quedado muy 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 impactada de verdad que estaba en una carta vale y una pareja vino con con un niño chiquitito que era un bala el niño no paraba y no paraba de pedirme jamón para ver más como bueno pues hubo un momento que se puso vascoso se puso a llorar bueno y me lo llevé con el jamón y cada vez que estaba con el jamón es que lo busca todo lo cura todo no no dijo ni media hay calladito degustando su jamón y eso para mí pues fíjate una una criatura tan chiquitita que ya de pequeño sepa lo que quiere porque ve que eso quiere decir que algo tiene no algo tiene está tocado por la mano de dios dejamos porque lo cura todo lo cura todo podemos hablar ya que has tocado ese tema pues de hablar de las propiedades porque mira las tocado tú el tema y parece muy interesante que es hablar de las propiedades sobre todo ahora que está todo el punto con los régimen la dieta sabe cómo también puede influir el jamón en ello vamos a ver pues te voy a explicar primero lo que es el producto vale y así una vez aplicándote el producto eso vamos enlazando el porqué de las cosas que lo que el público que sepa de verdad yo también es real y este efectivo está estudiado está comprobado bueno pues mira estamos hablando de un producto vale de bernardo hernández que es completamente 100% raza pura autóctona española entonces qué ocurre que al ser 100% raza pura autóctona española nuestra península ibérica ni más ni menos estamos hablando que el 75% de su grasa es completamente grasa poliinsaturada grasa natural del mismo animal y grasa saludable para el órgano eléctrico vale esa grasa natural que ocurre que cuando tú le ingieres te da muchísima energía te da muchísima energía de espabila de la adrenalina de la la positividad te la aumenta por lo tanto te sientes muy fuerte y muy energético vale pues con esa energía si lo que acabamos de hablar por ejemplo el aminoácido cristalizado y la calcificación estamos hablando de una proteína estamos hablando de calcio fuerza para los huesos entonces precisamente para gente que hace gimnasio que hace gimnasio hace deporte 120 grámitos 130 140 incluso hasta 200 me atrevería a decir todos los días le va a dar esa energía esa potencia para o sea para rematar lo que son los ejercicios con más fuerza y con más alegría eso por el tema de deportistas luego también estamos hablando por ejemplo a personas de la tercera edad persona de la tercera edad que padecen de colesterol sabes tú que eso no está escrito y eso sale pues nada con él como estamos hablando que grasa natural y el producto es 100% ibérico puro de bellota pues como tiene un porcentaje de oleico de ácido oleico es omega 3 pues omega 3 cuando lo ingerimos es completamente una balanza del colesterol o sea el bueno no lo aumenta y el prejuicio no lo rebaja así que todas las personas de la tercera edad o que sufren de colesterol está comprobado también que el médico de recetas 100 120 grámitos de jamón ibérico puro de bellota y si se debe ver mejor porque no falla pues lleva toda la razón porque yo tengo en casa también a mi madre que tiene ya os sienta edad y es verdad que le sienta de maravilla pero tiene que ser un buen jamón y la verdad es que le sienta de maravilla y todo no le sienta bien sé que lleva mucha razón en tus palabras como todo lo que está diciendo que era un experimentado ahora vamos a demostrarlo me hablo mejor cuando estoy con el cuchillo por eso por eso dando a tantos premios y por eso claro a mí me gustaría que explicara también a todos los espectadores pues las cosas principales no del jamón de cómo se empieza también que nos sirva también como consejo no porque ahora vienen las fiestas y qué pasa que hay personas que a mí me ha ocurrido lo que me ha dicho mira elena llévate el jamón que no sé ni por dónde empezarlo no puede ser de personas que al mejor pues ahora le regalan un jamón pues están las empresas y o lo compran y bueno pues se ven que bueno por dónde lo empiezo por no sé qué pues yo creo que podrían prestar mucha atención en lo que va a decir el profesional porque podemos también la onda y aunque no nos salga igual pero por lo menos lo vamos a ir haciendo bien vale pues mira en esta vida vale siempre se ha dicho que no hay mejor maestro que uno mismo vale que cuando algo te nace o algo día tras día lo está ejecutando y te está dando una efectividad para que lo vas a cambiar por lo tanto la teoría de todo el mundo en internet siempre se dice que cuando el jamón lo vas a comer en poco tiempo que lo empieces por la parte de la masa que la parte gorda y cuando va a comer en mucho tiempo que lo empieces por la parte fina yo te explico mi teoría mira como puedes ver como puedes ver mira completamente esta parte que la parte de la masa es la parte que más infiltración de grasa tiene por lo tanto la parte que más jugo que más aceites contiene el jamón si tú pinchas esa parte a la jamonera conseguimos hacer una balsa de aceite la jamonera que todos esos son jugos sabores aromas esencia antioxidantes propiedades que no llegan ni al cuerpo y lo vamos a disfrutar con el paladar y por lo tanto están deshidratando el jamón está sacando todo su jugo entonces yo mi teoría y mi práctica es que siempre se empiece por la parte de la masa te explico mientras que todo ese jugo mientras que todos esos aceites nos van a cuidar por dentro no van a rejuvenecer y no van a llenar el paladar de alegría vale que esa misma infiltración se está pasando para la parte más seca por lo tanto ese mismo jugo lo estamos empapando para la parte que tiene menos infiltración que ocurre si va a tardar un mes en comerte el jamón un mes y medio te va a comer seca una parte y otra esa es mi teoría y mi práctica estará bien dicho está bien dicho pero yo soy partidario porque claro porque no me meten tenemos el revés bueno lo máximo para que no se se quema claro pero es que sabes qué pasa que las teorías son teorías pero cuando tú una teoría la está ejecutando con la práctica y completamente la yo te estoy explicando conforme lo siento y conforme yo lo hago igual la gente queda convencida lo que la convencida lo puede hacer como quieras pero yo doy mi de que de que el jamón hay que hay que saber mimarlo desde el principio hasta el final entonces si contiene ese aceite tiene ese ácido oleico es omega 3 esa fuente de omega 3 que se convierte en el paladar cuando afunda temperatura corporal hay una comparación como cuando compra un coche nuevo es que hace primero ponerle fondo para no estropear su tapicería ahora el coche se pone viejo que ya lo vende te harta y no ha disfrutado de su tapicería original no pues lo mismo de la esencia importante todas las pautas y todos los procesos que tenga la hora de abrirlo a la hora de cortarlo pero bueno yo ese es mi consejo si lo queréis tomar pues yo pienso que es bastante efectivo por lo menos para mí hoy yo también otra cosa muy interesante porque hemos tocado un poquito el tema cuando hemos hablado de la carta está personalizada que tú haces y tal de los sabores qué curioso no como de cada parte de cada loncha es un sabor diferente hacemos detalladamente y les gustamos esa loncha una vez que tú ya las cortado como transmite eso cuéntame un poquito por eso ni más ni menos te lo voy a transmitir demostrándotelo yo encantada pasamos a la acción quiere por mí si es que estoy deseándolo hablar y no degustar esto no para mí y para todo el público que nos estará viendo a través de la televisión y las redes sociales vamos a ver y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y parece que falta esa esencia y falta esa alegría en el paladar. Bueno, pues ni más ni menos te explico. Para que veas que al fin y al cabo, en lo que te he comentado antes, que el mejor artista y el mejor profesor y el mejor maestro tiene que ser uno mismo cuando te nacen las cosas. Vale, por ejemplo, mira, la gente cuando dice, vale, cuando dice que el tamaño perfecto de la loncha, que cuál es, cuál es el tamaño perfecto de la loncha. Te dicen 2 centímetros, 3 centímetros, te vengo a decir lo mismo. Esto, yo creo, mi tamaño idóneo completamente, tiene que ser un tamaño que con la primera explosión de omega 3, ¿vale? Te llega a cubrir todo el paladar, o sea, con el tamaño más o menos como la lengua. ¿Por qué? Porque así consigo activarte las tres papilas gustativas a la vez. ¿Qué ocurre cuando te consigo activar las tres papilas gustativas a la vez? Que tú no lo sabes, pero ya estamos educando ese subconsciente con la cultura del jamón. Él me está diciendo lo que yo te tengo que ofrecer para que tú lo entiendas. Por lo tanto, ese paladar, al estar todo potenciado, todo activado a la vez, le manda una onda al subconsciente, ¿vale? Que a ti te potencia todas las sensaciones, todas las emociones, todos los sentidos, incluso las sensibilidades. Porque te está activando todo el mecanismo a la vez, ¿vale? Eso es el tamaño, más o menos, mi tamaño idóneo. Según la zona, si tiene más infiltración como la lengua, si tiene más hebra, un poquito más agota, un poquito más chiquitita. Vale, otro detalle. Si te fijas completamente, ¿vale? La loncha lleva todo el mismo brillo y la misma superficie. ¿Vale? Mira todo el juguito que hemos sacado. ¿Qué quiere decir? Que la loncha te la estáis sacando con el toque de muñeca. Por lo tanto, sacarte la loncha con el toque de muñeca, estar sin cerrar y estar sin desgarrar. ¿Por qué? Porque no lo estoy cortando, no lo estoy maltratando completamente, lo estoy acariciando para que él saque toda su esencia. Entonces, al estar sin cerrar y sin desgarrar, conseguimos que todo el jugo esté en la loncha y llega a tu paladar. O sea, no se quede en el acero. Cuando no llevas ninguna clase de desgarro, completamente, todas las fibras musculares están en la loncha y tú las vas a tener que romper con tu premolar. Por lo tanto, te voy a llenar esa fuente de omega 3 completamente. Toma, pruébala, Elena. Es el tamaño, más o menos. Yo voy a olerlo primero. Siempre. Porque me encanta cómo huele. Siempre. Que eso sí que no lo podemos transmitir, es el aroma, el olor. Pero está peinado, un delicioso aroma. Y bueno, pues vamos a probarla. A ver qué sabe. Ahí está la loncha. Cuando tú le sacas el aroma al jamón completamente, se te despiertan todos los sentidos, ¿vale? Esa adrenalina que te da más ganas de comer también se te potencia. Esto es todo un mundo. Si trabajamos con producto natural, con una persona natural, la naturaleza no falla. La naturaleza no falla. Qué deliciosa. Tú sabes que me sabe a mi esta loncha o me sabe a mi España. A mi España. A mi España. Qué delicia. A esa península ibérica. Bueno, pues como hemos estado contando, ¿vale? Por ejemplo, el marrano está criado en libertad. Pues cada músculo tiene su proceso de vida. ¿Vale? Por ejemplo, ahora te voy a hacer una minicata que te voy a dar a probar tres músculos diferentes. Por lo tanto, van a ser tres historias diferentes y tres mundos diferentes completamente. Cada loncha ya te he dicho que tiene su historia. ¿El por qué? Pues que ahora vas a ver tú. Te voy a dar rótula, te voy a dar maza y te voy a dar contramaza. ¿Vale? Vamos a sacar las lonchitas. Por ejemplo, la rótula. Aquí la tenemos, ¿vale? Ahí tenemos ahí. Se cayó. La rótula. ¿Vale? Un color. La maza. Otro color. Y ahora la contra, por ejemplo. Así vamos a apreciar la diferencia. No, a ver, mira, fíjate completamente la diferencia que hay de colores. ¿Lo ves? La rótula tiene un color más cereza, un color más púrpura. ¿Qué quiere decir? Que al estar pegadito en la rodilla, ¿vale? Ha tenido muchos más rebotes. Al tener más rebotes, tiene un magro muchísimo más trabajo, tiene más energía. Y al estar pegadito al hueso, también tiene más hebra. Por lo tanto, esta loncha va a tener muchísima más fuerza, la va a tener que mastigar muchísimo más. Entonces, la fibra muscular la va a romper con muchísima más agresiva. Más agresivamente, vamos a llamarlo, ¿vale? Entonces, cuando tú esa loncha la masticas con tanta agresividad, ¿qué ocurre? Que la fibra muscular la rompes con mucha potencia. Por lo tanto, la explosión de omega 3 te va a dilatar mucho la papila agutativa con ese impacto. Luego tenemos la maza, como puedes comprobar. Porque la ha puesto en un cuchillo tan fino, así colgando. Pues ni más ni menos, porque lo que yo no quiero es que nada, nada, nada de jugo, ni nada de esencia, ni ningún matiz, se lo absorba el plato. Entonces, la estoy aireando, pero no la estoy manipulando. ¿Para qué? Para que todo ese jugo y toda esa esencia llegue al paladar de una amiga Elena. ¿Vale? Pues entonces, esta parte es la parte que más infiltración de grasa tiene. Al ser la parte que más infiltración de grasa tiene, que es la que más beta tiene, completamente, ¿qué ocurre? Que es la parte que más explosiones de aceite tiene en el paladar. La más suave, la más armoniosa, la más lineal. Y luego aquí hemos puesto un poquito de contra. La contra, la caderita. ¿Qué quiere decir la cadera? Pues que ahí donde se concentran todos los sabores, todos los aromas y todos los matices del jamón. Porque el jamón, al estar colgado, todo el aceite baja para abajo y ahí se acumula todo. Vas a ver tú cómo quieres hacer la degustación. De más armonía a más intensidad. De más intensidad a más suavidad. Lo normal que cuando haces una cata, ¿cómo sería? Como el comensal quiera. Es lo bueno que tiene el jamón. Lo bueno que tiene el jamón es que esto es un mundo inmenso. A cada persona le puede disfrutar de infinitas maneras. Entonces, ¿tú cómo quieres? ¿Quieres empezar con suavidad y acabar con intensidad? Sí, que el rasposillo ese que se quede pegado, que el jamón, quede después. Tú quieres que se te quede al final el suculento de raspeo, ¿no? Exacto. Que ahí, vale. Vamos a empezar con un masaje de caricias. Toma, cógete esa lonchita tú. Esa es la maza. Esa va a comprobar que funde, sí. Esa va a comprobar que funde solo en el paladar, ¿vale? Porque tiene muchísimas exos, todas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la maza completamente te va a dar, cuando explota, te está dando esa sensación y esa emoción, esos aromas a ese floral, a esa vainilla, a esa violeta, a esos tulipanes. ¿Por qué? Porque el animal también come hierba y al lado de la hierba nacen esas florecitas chiquititas. Entonces te está dando también un sabor. Y suave. Como así, a una nuez de macadamia. Más suavecito, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más infiltración. Entonces el matiz que te está dando es más frescor, más verdor de la hierba, de la flor. Vale. Ahora vamos por partes. Ahora vamos a ir con la contra. La contra, ¿vale? La contra donde se concentra todo el sabor y todos los aromas del jamón. Por lo tanto, esta parte, cuando tú la presiones con el premolar, al estar más potenciado y con más intensidad, te vas a dar cuenta que te va a dar esa emoción y esa sensación en el centro de la lengua, como esa trufa, ese pinchazo que te va a pegar, de la acidez y del amaderado, esa nuez, y completamente en el retrogusto vas a ver como un anacardo tostado o una nuez de macadamia. O una anacarra piñada. Esa parte lleva un poquito más de grasa, ¿no? Claro. Que también es lo bueno también del hueco. La grasa es fundamental. Si la grasa no fuera natural... Entonces, ¿qué opinas de que le quita la grasa? Yo opino que le quita la grasa, porque tiene que vernos para que sepa que esa grasa, como yo el ácido oleico y omega 3, como estamos hablando, ¿por qué? Porque el animal, cuando se alimenta, esta grasa consigue absorber todos los matices, todas las esencias, los antioxidantes y todos los sabores de lo que se alimenta. Tened en cuenta que se alimenta nada más de lo que es la raíz madre de nuestra tierra, de nuestro producto español, como tú has dicho. La verdad es que esto se puede llamar torear jamón, ¿no? Sí, claro, claro. Es una parte que tú explicas mucho, ¿no? El toreo en el jamón, ¿no? Lo más importante es que te nazca, que lo sientas, que lo hagas con amor. Lo tienes que escuchar, lo tienes que escuchar un poco. Si no, por ejemplo, fíjate, de una loncha, fíjate, toda la cultura que estamos sacando a relucir, ¿vale? Para que nuestro público sepa, en realidad, ese subconsciente, que se le eduque un poquito y que va que el jamón tiene vida interior. Vale, mira, la contra. Esa, degústala y verás cómo va esa completamente. Tiene otra textura completamente diferente. ¿Ves? Y el color. Claro, sí, tiene una explosión diferente. Todo completamente diferente, todo completamente diferente. ¿Lo ves cómo cambia? ¿Lo ves para ahora? Totalmente, esa no también. Vale, ya te he explicado un poquito cómo funciona el tema de las papilas gustativas cuando degustan la loncha. Si yo te la corto como el tamaño de la lengua, ¿vale? Tú vas a notar a los primeros 5 segundos, que es cuando empieza a fundir el omega 3, porque tú te das en cuenta que la grasa natural, el ácido oleico, empieza a fluir a los 28 grados. Ahora mismo estamos aquí de 21 a 23 grados, que es la temperatura idónea para degustar el jamón. ¿Por qué? Porque así está todo infiltrado, nada más que funde cuando llega al paladar. Entonces, cuando tú la ingieres, los 28 grados, con la temperatura corporal que tenemos, la alcanzas en cosas de 3 o 4 segundos, no más. Entonces, cuando empieza a fundir, que se activa la papila gustativa de la lengua, que es la de la punta de la lengua, que es la del dulzor. La buena bellota y el buen producto se nota en el centro de la lengua, porque se activa la acidez y el amaderado, que eso es la acidez del mismo agua que ha absorbido la raíz, ¿vale?, del árbol y el amaderado de la misma madera del animal. Y luego terminamos en retrogusto. Por lo tanto, te guardas la última loncha, la última loncha, que es la que más nervio lleva, la que el magro está más trabajado porque te va a obligar a presionarle más fuerte. Entonces, ¿qué quiero conseguir con esto? Pues ni más ni menos quiero conseguir lo que hemos hablado. Tú has dicho que querías que se te quedara ahí, vale. Pues voy a conseguir que cuando pase, sea como un guante de seda y al final se te va a quedar como un suculento garraspeo. ¿Por qué? Porque te voy a obligar a que le presiones, te voy a obligar a que tengas que trabajar con el premolar, ¿vale? Vale. Así es que pruébala, a ver qué te parece. Ahora, claro, el producto que has traído, que de primera, como se nota, es un punto de sal. Es un punto de todo, ¿eh? El producto que es el primero eco puro. Vamos, producto no, mi producto. Quiero decir, yo no trabajo... Tu selección. Yo no, mi selección porque te explico, mira, ahora ya que ha salido del tema, a mí completamente este fabricante, Bernardo Hernández, me ha dado la oportunidad de saber todo lo que sé. Ha apostado por mí, ahí ha estado. Y yo te digo una cosa, yo siento mucho, con el corazón, me han hecho muchas cosas, pero con un buen jamón es muchísimo más fácil, ¿eh? ¿Qué fichas he hecho, Bernardo contigo? ¿Qué buen fichas has hecho, Bernardo? Bueno, lo hemos hecho mutuamente, porque vamos de la mano. Un entorero, si no tiene una buena ganadería, no puede nutirse. Entonces, pues, lo mismo. Va unido todo. Vale. Y ya para terminar, si quieres, Elena, te voy a explicar un poquito que, para que la gente lo sepa, un inciso muy, muy importante que quiero decir, que es que todo el mundo a la firma le llama Beger. No sé por qué. Sí, es verdad, pero usamos la, por como una, sí. Quiero decir que en realidad la firma es Bernardo Hernández, la H es intercalada. Por lo tanto, voy a tirar una puntailla para que os quedéis siempre con el nombre. Es, mira, ver para creer. Así que no se olvida. ¿Vale? Y nada, y eso que, como la grasa es completamente natural, que estamos hablando de naturaleza todo el rato, pues que sepas que, igual que explota en el paladar, cuando llega a tu interior, ¿vale? Mira, yo llevo ahora mismo la mano con la película, ¿vale? Con la película del Omega-3. Pues si ahora pongo la mano en un chorro y agua ardiendo, el agua patina. Pues igual que me está ocurriendo por fuera, cuando llega al estómago, nos produce una película que nos elimina todas las toxinas de las grasas trans. O sea, todas las grasas manipuladas, todas las grasas saturadas completamente, te elimina todas las toxinas, ¿vale? Eso Omega-3 que hemos dicho también, que es una balanza del colesterol. Que eso ya lo hemos comentado antes. O sea, y lo que sí que quiero detallar, muy importante, que como el animal está creando libertad, come mucha vitamina E, mucha hierba, mucha raíz. Por lo tanto, nos regula el estrés oxidante que llevamos dentro del cuerpo. O sea, nos ayuda envejecer más tarde por dentro. Y lo que está claro es que, como dicen que la cara del espejo del alma, igual que te rejuvenece por dentro, con el Omega-3 que tiene te brilla más el cutie. Por lo tanto, hay que comer mucho jamón, pero todos los días. Bueno, aquí ya no se falta utilizar el gloss para el brillo de los labios, porque ya con esto ya... Pero sí, ese por ejemplo, otro impacto de mi vida que se me ha quedado grabado, cuando a un comenzar también le di a probar la loncha y se le juntó la desalivación de las papilas gustativas con el aceite y con el Omega-3, como le fundía, que parecía que se había pintado los morros con brillo. Entonces, son detalles que uno los siente y los ve y cuando ve esa, pues dice... Parece que no, pero es... Por eso te digo que... Mira, dicen que a la gente la felicidad le llama locura, ¿vale? Y sobre todo, ten en cuenta que los locos somos los que movemos el mundo. ¿Por qué? Porque la vida se mueve con felicidad y con el jamón es alegría completamente. Bueno, pues antes de finalizar esta entrevista, me gustaría, ya aprovechando que estás aquí en nuestro estudio de televisión y que estamos en espera de la fiesta navideña, que le dieras un mensaje a todo el mundo en general, ¿qué le dirías? Pues le diría que ni más ni menos que en navidades no es solo la fecha para tener un buen jamón en la casa. Hay que tenerlo todo el año, ¿vale? Pero que si ya que la fecha que es idónea para tener el jamón con la familia, para compartir, aparte de que te da alegría y nos va a cuidar por dentro, que sepáis que tenéis que escoger un buen producto, llamar a un buen profesional, una buena calidad, una buena firma, una buena raza, bueno, lo que hemos hablado. Pero sobre todo que sepáis que se llama un buen profesional, esta navidad es la va a pasar en familia con mejor sabor de boca. Venga, un besito. Bueno, pues después de esta demostración de nuestro querido amigo y profesional, vamos a dar paso a publicidad y volvemos en unos minutos.